¿Qué es la transformación canónica? Básicamente cuatro funciones generadoras de transformaciones canónicas, vimos cuál es el efecto de una transformación canónica que es establecer reglas de correspondencia, eso que se llamaba mapeos y que ahora ya no les gusta esa palabrita a los nuevos matemáticos. Regla de correspondencia entre regiones del espacio de las fases. Esas reglas de correspondencia tienen la condición, por eso se llaman canónicas, de que las nuevas coordenadas y los nuevos momentos satisfacen las ecuaciones de Hamilton al ser parte de una nueva Hamiltoniana que es la Hamiltoniana transformada. Ustedes lo vieron, espero que les haya gustado, espero que me hayan entendido. Esa idea de las transformaciones canónicas pues es una idea bastante tosca. Es sencillamente establecer reglas de correspondencia. En la siguiente clase traté de llevarlos a ustedes a una nueva ideología. Como les he dicho, yo les estoy lavando el coco. Y estoy tratando de establecer una nueva manera de pensar. Estoy tratando de que ustedes creen dentro de sus cabecitas un nuevo esquema de lo que es la mecánica, la dinámica. Espero que lo esté yo consiguiendo. En esa nueva versión que les platiqué hablamos de que el espacio de las fases no es un simple escenario vacío en donde ocurren cosas, sino que es un lugar perfectamente lleno hasta el tope, impregnado hasta sus últimos resquicios de información. De información que está en la forma de un campo, un campo escalar que es la Hamiltoniana. La Hamiltoniana entonces adquiere ahora una interpretación diferente. Es un campo. Es un campo de información. Es un campo de información dinámica. Y ese campo de información, en presencia de la materia, de un sistema dinámico, se hace presente obligando a ese sistema dinámico a evolucionar en el tiempo. Evoluciona en la forma de trayectorias. Y de esa manera es entonces que se da la dinámica. Para ello tuve que invocar a una idea que es formidable. La idea de transformaciones canónicas infinitesimales. Y vimos que de todas las transformaciones canónicas infinitesimales que se nos pudieran ocurrir, hay una en particular que es aquella en donde la Hamiltoniana juega el papel de generadora de la parte infinitesimal de esa transformación canónica. Y entonces de pronto adquiere todo pleno sentido. Quiero yo hoy dar un paso más, porque hay un punto que yo no le he tratado a ustedes, que lo he estado suslayando y que yo creo que debe ser un punto de molestia para todos ustedes, aquellos que hayan pensado en el asunto. Para ello, déjenme retroceder un poquito. Déjenme irme para atrás un poquito. Nuevamente, cuando hicimos aquel repaso de la mecánica de Newton, creo que les mostré a ustedes cómo funciona eso. Hay por ahí unas fórmulas para la fuerza. Esas fórmulas para la fuerza se las aplicamos al sistema dinámico que estamos considerando, ese sistema de partículas. Eso nos lleva a todo un conjunto de ecuaciones diferenciales, ecuaciones diferenciales de segundo orden. Y entonces, bueno, el asunto es que para encontrar soluciones tenemos que integrar. Tenemos que hacer una integración de las ecuaciones diferenciales, de esas ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden, aplicando por supuesto las condiciones de integración pertinentes. Vimos después que hay otra descripción de la mecánica a través de esto que llamamos la formulación de Lagrange. La formulación de Lagrange, en principio, fue muy parecida a la formulación de Newton. Y la ventaja, la gran ventaja que tuvo la formulación de Lagrange, es que con ella pudimos quitar de nuestro escenario las famosas fuerzas muertas, aquellas fuerzas que D'Alembert había tratado de formular. Y con esta formulación de Lagrange podemos hablar de un espacio de configuración constituido por tantas dimensiones como grados de libertad tiene el sistema, y fue de vuelta obtener un conjunto de ecuaciones diferenciales de segundo orden que al final se tienen que integrar imponiendo las condiciones de integración adecuadas. Bueno, el asunto es este, muchachos. El asunto es que creo que estarán ustedes de acuerdo conmigo que ha habido muy grandes avances en cuanto al planteamiento de los problemas. A la Lagrange nos pudimos quitar de encima toda esa carga que tienen las fuerzas de constricción, pero al final de cuentas llegamos a las mismas ecuaciones diferenciales que teníamos a la Newton. Y por supuesto tenemos exactamente los mismos problemas que antes para integrarlas. Las ecuaciones de Newton son ecuaciones diferenciales de segundo orden, las ecuaciones de Lagrange son ecuaciones diferenciales de segundo orden. Después de eso nosotros hicimos un cambio de descripción. Nos empezamos a plantear la existencia de un espacio de fases o de las fases, o espacio fásico como le llaman también. Un espacio en donde hemos juntado coordenadas y momentos. Un espacio en el que podemos representar un sistema dinámico por un solo punto con una sola condición de integración. Y a partir de ese punto la evolución del sistema viene dado como solución de las ecuaciones de primer orden de Hamilton. Podría decirse que hubo un avance con las ecuaciones de Hamilton porque ahora son ecuaciones diferenciales de primer orden, en tanto que antes teníamos ecuaciones diferenciales de segundo orden. Hemos hecho lo que se llama la linearización de las ecuaciones diferenciales. Tenemos ahora ecuaciones diferenciales de primer orden, las de Hamilton. La desventaja es que tenemos el doble de ecuaciones diferenciales. Y por otra parte, el problema de integrar sigue siendo un problema terrible. Sigue siendo un problema que en realidad no ha sido resuelto. La responsabilidad que tienen Newton, Lagrange y Hamilton hasta ahora es de llevarnos hasta un conjunto de ecuaciones diferenciales. Y de ahí en adelante nos dicen que nos rasquemos con nuestras propias uñas para poder hallar soluciones. Entonces, y las soluciones pues nos las va a dar toda la teoría que hay sobre las ecuaciones diferenciales. A veces vamos a poder dar solución, a veces no vamos a poder encontrar soluciones. Pero ese es el asunto con las ecuaciones diferenciales. Pero ahora quiero dar un paso más adelante. Quiero hacerles ver que sí podemos integrar. Que sí hay manera de integrar las ecuaciones diferenciales de Hamilton. Y que sí podemos llegar a soluciones. Con la formulación de Hamilton, no nada más se va a tratar de linearizar ecuaciones diferenciales. No nada más se va a tratar de encontrar un campo hamiltoniano que permea el espacio y que es un campo de información. No nada más se trata de hallar una explicación profunda de la dinámica. También podemos hallar soluciones. Y eso es lo que quiero platicarles el día de hoy. Para ello, quiero regresar a lo que habíamos visto la clase pasada. Cuando les platiqué sobre las transformaciones canónicas infinitesimales. Quiero volver a tratar el tema de las ecuaciones canónicas infinitesimales con ustedes. Pero quiero tratarlo desde un punto de vista un poquito diferente ahora. Para ello, voy a hacer un paréntesis en este momento. Y quiero introducir una notación, una nueva manera de describir cosas. Le voy a llamar a esto los corchetes de Poisson. Quiero hablarles de lo que son los corchetes de Poisson. Por supuesto, el que inventó estos corchetes fue Poisson. Y de lo que se trata es de lo siguiente. De hallar ciertas expresiones operacionales diferenciales. Voy a definir un corchete de Poisson, así como lo está pintando ahorita el profesor en frente de ustedes. Le voy a llamar a este el corchete de Poisson de A y B. Donde A mayúscula y B mayúscula son dos entes físico-matemáticos que quién sabe de qué se tratarán. Y que puedo imaginar que se trata de cosas que dependen de coordenadas y de momentos y pueden depender del tiempo. Son cosas que de alguna manera nos describen algunas propiedades de nuestro sistema dinámico. El corchete de Poisson de A, B lo voy a definir así. Como una sumatoria. Voy a ponerlo como una sumatoria. Es decir, desde que K igual a 1 hasta 3N menos L. De la parcial de A con respecto a las Qs, cuínice K. Por la parcial de B con respecto a las Ps. Menos la parcial de A con respecto a las Ps. Por la parcial de B con respecto a las Qs. Sumatoria de todo esto. Como pueden ustedes apreciar esta definición que acabo de dar. No se pongan a pensar de dónde salió. Tiene sus raíces dentro de la dinámica. Pero yo no quiero meterme ahorita en mayores profundidades. Yo quiero que ustedes simplemente me acepten esta definición. El corchete de Poisson de A con B es eso. Es una sumatoria de la parcial de A con respecto a Q. Parcial de B con respecto a P. Menos parcial de A con respecto a P. Parcial de B con respecto a Q. Ustedes pueden apreciar que se trata de un operador diferencial. ¿Sí? Se puede apreciar que este operador diferencial tiene una propiedad inmediata. Es antisimétrico. Esto quiere decir que si yo tengo el corchete de Poisson de A con B. Y el corchete de Poisson de B con A. Ambas cosas son iguales pero con signos opuestos. O sea que el corchete de Poisson de A con B es igual a menos el corchete de Poisson de B con A. Y esto de inmediato me lleva a otro resultado. Que si yo quiero calcular el corchete de Poisson de A con A, cualquiera que sea A, eso es siempre cero. Por otra parte, los corchetes de Poisson tienen otras propiedades interesantes. Imaginen ustedes que yo tengo ahora tres variables dinámicas que no les digo lo que son, no importa mucho. Y yo tengo el corchete de Poisson de A, B, C. Donde B y C son otra vez dos funciones que dependen de coordenadas, momentos y que quién sabe qué serán. Y que las tengo sencillamente superpuestas unas con otras. B con C. O sea que allí hay tal vez una operación de multiplicación. Que puede ser una multiplicación escalar, una tensorial, sepa la bola. No me interesa. Tengo el corchete de Poisson de A con B, C. Quiero que ustedes vean que si yo desarrollo de acuerdo con la definición este corchete, me va a dar lo siguiente. Esto es igual, el corchete de Poisson de A con B, C, va a ser igual a B por el corchete de Poisson de A con C, más corchete de Poisson de A con B, C. C fuera del corchete. Estoy respetando la posición que cada una de estas funciones tiene. Entonces esa es una primera regla operacional de estos corchetes. También quiero mostrarles ahora este, el corchete de Poisson de A, B con C, es igual a A corchete de Poisson de B con C, más corchete de Poisson de A, C con B. Como lo están viendo ustedes ahorita con sus profesores. O sea que los corchetes de Poisson también satisfacen esa regla que le podríamos llamar distributiva. También les puedo mostrar que hay una cosa que se llama la identidad de Jacobi. Y es la siguiente, si yo tengo el corchete de Poisson de A con el corchete de Poisson de B, C. O sea que A es un elemento y luego el segundo elemento es el corchete de Poisson de B con C. Y yo voy permutando cíclicamente estas tres cosas. La suma de estas tres va a dar siempre cero. Esto es, que el corchete de Poisson de A con el corchete de Poisson de B y C, más el corchete de Poisson de C con el corchete de Poisson de A, B, más el corchete de Poisson de B con A, C, es siempre cero. Siempre. Esto es lo que se llama la regla de Jacobi. Hay otras propiedades interesantes de los corchetes de Poisson. Si yo tomo el corchete de Poisson, por ejemplo, de las Qs, corchete de Poisson de Q índice K, coma P índice K, lo que voy a obtener es que esto, de acuerdo con la definición, va a ser igual a uno. Si yo tengo el corchete de Poisson de cualquier función de Q, digamos la Q, con una función A, quiero que ustedes se den cuenta de que esto va a ser lo mismo que la parcial de A con respecto a P. O sea que entonces aplicar el corchete de Poisson a diferentes tipos de funciones me va a dar cosas interesantes. Imaginen ahora la Hamiltoniana. Pónganse a pensar en la Hamiltoniana. Imagínense que tengo el corchete de Poisson en donde tengo la Hamiltoniana y luego la X, las Qs, perdón, las Qs, las coordenadas generalizadas. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es el corchete de Poisson de H con las coordenadas generalizadas? Bueno, pues por definición va a ser la sumatoria desde que K igual a uno hasta tres N menos L de la parcial de H con respecto a Q por la parcial de Q con respecto a P menos la parcial de H con respecto a P por la parcial de Q con respecto a Q. Se darán cuenta de que el primer término es 0 porque las coordenadas y los momentos son independientes. Así es que entonces lo que me va a quedar es menos la parcial de H con respecto a P porque el otro va a ser parcial de Q con respecto a Q que es 1. Entonces quiere decir que el corchete de Poisson de H con respecto a Q me da como resultado menos la parcial de H con respecto a P. El corchete de Poisson de H con respecto a P me va a dar la derivada de H con respecto a P, a Q, perdón. Entonces vean ustedes que las ecuaciones de Hamilton las podemos reescribir utilizando los corchetes de Poisson de una manera singular. Podemos poner en vez de parcial de H con respecto a Q, yo puedo poner el corchete de Poisson de H con P con signo menos y esto es igual a menos P, punto, por las ecuaciones de Hamilton. El corchete de Poisson de H con P me va a dar Q, punto, que es lo mismo que el segundo grupo de ecuaciones de Hamilton. Entonces miren ustedes, podemos ahora hacer una síntesis de todo esto. Imagínense que Q es y P es, las ponemos sencillamente como Zetas. Q1, Q2, Q3 hasta Q3N menos L la voy a poner como Z1, Z2 hasta Z3N menos L. Y la P1, P2, P3 hasta P3N menos L la voy a poner como Z3N menos L más 1, Z3N menos L más 2, hasta Z6N menos 2L. O sea que estoy unificando la notación. Estoy llamándole sencillamente Zetas a todo el conjunto de coordenadas y de momentos. Como ustedes pueden ver ahorita lo que les estamos escribiendo. Y entonces las ecuaciones de Hamilton las puedo escribir sencillamente como corchetes de Poisson de H con Z es igual a menos Z, punto. Fíjense como con esta notación estamos haciendo una simplificación. Pero ahora vamos a seguir adelante con estas ideas. Vamos a pensar que en el espacio de las fases tenemos un punto, un punto de partida. Es el punto donde está el sistema originalmente. Y el sistema va a recibir la información hamiltoniana y se va a ir desplazándose para ir trazando una trayectoria. La trayectoria del sistema. Imaginen ustedes que la trayectoria del sistema la podemos dividir en un conjunto de muchos brinquitos pequeñitos. N, N brinquitos pequeñitos pequeñitos. Estamos en un punto inicial en el espacio de las fases. Y entonces aplicando una transformación canónica infinitesimal, pasamos de ese punto a un punto que está tan próximo como ustedes quieran al anterior. Si estamos utilizando esta notación que les dije de Z índice A para todas las coordenadas y momentos, esa transformación canónica infinitesimal la podemos escribir de esta manera. Como que Z índice A, Z mayúscula índice A es igual a Z minúscula índice A, donde estas son las viejas coordenadas, menos delta de T entre N por el corchete de Poisson de H con Z índice A. Vean ustedes, esta es una transformación canónica infinitesimal. La Z mayúscula es el punto al que llegamos a partir del punto inicial. Delta de T es un lapso temporal, es un lapso entre T y T inicial, que es pequeño. Y para garantizar que esto sea infinitesimal, estoy dividiendo esta delta de T entre N, que es el número de pedacitos en los que hemos descompuesto la trayectoria total. De esa manera garantizamos que esto sea efectivamente un infinitésimo. Y luego estamos multiplicando esto por el corchete de Poisson de la hamiltoniana, aplicado a Z índice A. Como ustedes pueden ver, podemos reescribir esto mismo de otra manera. Podemos poner que Z índice A es igual, y ahora abran ustedes un paréntesis. Entonces, tenemos en el primer término un 1 menos delta de T entre N por el corchete de Poisson de H, y déjenme poner ahí una pelotita para decir que ahí va la X o la Z. Cierro paréntesis y fuera de todo esto ponga la Z índice A original, el punto de partida. Entonces, aquí tengo una forma operacional de describir esa transformación canónica infinitesimal. Imaginen ustedes que esa transformación me ha llevado desde el punto original hasta un punto que está tan próximo al anterior como yo quiera. Ahora imaginen que hacemos un segundo brinco. El segundo brinco lo puedo escribir como la aplicación de ese mismo paréntesis dos veces al punto original. Estamos aplicando 1 menos delta de T entre N por corchete de Poisson aplicado a 1 menos delta de T entre N por corchete de Poisson, y todo eso lo aplicamos a la Z índice A. Un tercer brinquito sería aplicar ese mismo operador tres veces, cuarto brinquito cuatro veces, etc. Así es que entonces para llegar al punto final al que queremos llegar a lo largo de esa trayectoria, significa operar con ese mismo elemento N veces al punto original. Estamos haciendo una operación de transitividad. Estamos aplicando el operador 1 más delta de T entre N por corchete N veces, N veces, o en otras palabras. Lo que estoy diciendo es que el punto final de esta trayectoria va a ser una Z índice A, que va a ser igual a, se abre paréntesis, 1 menos delta de T entre N por corchete de Poisson de H, coma, bolita, elevado a la N y aplicado todo a Z índice A minúscula. Eso es entonces lo que se conoce como la integración de la trayectoria. Y para que esto quede perfectamente riguroso, vamos entonces a suponer que aumentamos el número de particiones de la trayectoria, hacemos que N tienda a infinito y entonces la trayectoria del sistema va a ser Z índice A mayúscula igual a 1 menos delta de T entre N, corchete de Poisson de H, coma, bolita, elevado a la N y tomamos el límite cuando N tiende a infinito de todo esto. Un señor que se llamaba, se apellidaba, Weierstrass, pudo demostrar que esta fórmula que les estoy pintando ahora, límite de todo esto cuando N tiende a infinito, es ni más ni menos que la definición de la exponencial. En otras palabras, esto es igual a exponencial de menos delta de T por corchete de Poisson de H, coma, bolita, y todo eso se tiene que aplicar a la Z índice A. Entonces miren, 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 ¿a qué estamos llegando? Estamos llegando a que la Z índice A mayúscula, que es el punto final al que tenemos que llegar, al punto que hemos integrado, es igual a E exponencial, E a la menos delta de T, por corchete de Poisson de H, coma, bolita, aplicado a la Z índice A minúscula. Bueno, si ustedes me han creído esto, verán que lo que hicimos fue hallar la solución del problema, porque lo que estamos obteniendo es las coordenadas y momentos del sistema en cualquier instante que ustedes me digan T, a partir de un instante T0, y que lo estamos escribiendo en términos de una exponencial que tiene en el exponente la diferencia T menos T0, aplicada al corchete de Poisson de H, coma, cero, coma, bolita, y todo eso aplicado a las coordenadas iniciales del problema. Esto se llama, señores, señoritas, la integración del grupo, la integración de las ecuaciones de Hamilton. Como resultado de esto, lo que hallamos son las soluciones. Y ese punto que había quedado todavía indeterminado, que era, ok, tenemos por ahí ecuaciones de esto y ecuaciones de aquello y todo, pero ¿cómo le hacemos para integrar? Aquí lo tienen. Estas son las integrales. O sea que la formulación de Hamilton no nada más introdujo una descripción diferente en términos de una función hamiltoniana. No nada más nos está diciendo que el espacio es el espacio de las fases. No nada más nos está diciendo que en el espacio de las fases hay un campo que es el campo hamiltoniano, sino que también nos está diciendo cómo integrar. Yo quiero que esto que les platiqué hoy se pueda utilizar para integrar un problema simple. Podría ser, por ejemplo, el problema del péndulo simple cuando se tienen oscilaciones muy pequeñitas con este tipo de series. Déjenme ya nada más para terminar decirle a ustedes que estas series no fueron obtenidas por Hamilton. Estas series fueron obtenidas por un físico, un físico noruego que se llamaba Sofus-Li y se le conoce a estas expresiones como las series de Li. Sofus-Li fue el que pudo por primera vez integrar las ecuaciones de Hamilton. Y esto es válido para cualquier problema dinámico. Claro, hay casos en que la integración se vuelve muy complicada porque las series de Li no van a converger rápidamente. Hay algunos casos en que las series de Li nos dan, por otra parte, soluciones muy prontas. Es una herramienta formidable las series de Li para integrar ecuaciones diferenciales de Hamilton. Quiero dejar esto hasta acá y quiero pedirle a los profesores que me hagan el favor de aflojar un poquito el pulso con algún problema simple y que vean cómo funcionan las series de Li para resolver problemas de dinámica. Voy a dejarlo hasta acá, muchachos. Muchas gracias. Nos vemos entonces. Hasta luego.